En el centro de la flor le vamos a poner un amarillo y este amarillo tiene que ser un amarillo encendido No necesariamente tiene que ser neón pero que sea bien encendido, bien bonito, bien brillante Y luego le hago unos detallitos con un pincel viejito así, haciendo un punzado